¡Venga, fuertes abrazos por ellos! ¡Venga, fuertes! 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 ¡Gracias! 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 De esta forma, en forma señorial, están culminando con su participación los integrantes del conjunto Morenada Laica Cota, con el tradicional Cerrito de Bozapata. Hueyo que identifica a Puno. En estos instantes, están retornando los integrantes de la Morenada Laica Cota. Ahí está la mujer puneña, la mujer laica coteña, con multicolores polleras, mantones, sombreros, la mujer trabajadora, la mujer estudiante, la mujer profesional. Aquí está en el conjunto Morenada Laica Cota, los niños y los jóvenes también, integran este conjunto, los profesionales de ayer, de hoy y de siempre. Señoras, señores, merece fuertes aplausos este conjunto, la morenada Laicacota de Puno. Hoy, con su saludo, su reverencia, su pleites día, la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno.